Muy buenos días estudiantes, es un privilegio poder estar nuevamente con ustedes a través de este medio. El tema que vamos a ver hoy es algo relacionado con lo que hemos estado viendo en las primeras semanas de clases en esta materia. Se trata acerca de comidas, ¿sí? En este nuevo tema que no está en el texto que ustedes tienen, pero que de alguna manera va a reforzar a lo que estamos avanzando para poder complementar cuando retornemos a clase. Lo he denominado Lesson 4, ¿sí? Va a ser como la lección número 4, Aprendiendo Hábitos Alimenticios, Learning Eating Habits, ¿sí? Antes de empezar con este tema, quiero darles algún vocabulario, algunas palabras, algunos términos que quizás ustedes no conocen, pero que se van a ir familiarizándose cuando lo encuentren en su diccionario inglés-español. Por ejemplo, las palabras son Cookies, delicious, fish, pancakes, chocolate, sauce. Seafood, juice, and vegetable. Estas palabras ustedes las van a tener que buscar en el diccionario. Para poder formular o hacer oraciones luego de que las aprendan. Es muy sencillo, es una manera muy práctica de poder aprender este idioma que es muy interesante. En la siguiente diapositiva vamos a ver acerca de hábitos alimenticios en diferentes personas. Pero también se va a mencionar en diferentes etapas del día. Por ejemplo, lo que comemos en la mañana, lo que comemos en la tarde, o lo que comemos en la noche, en la cena. Entonces, nos va a ayudar un poquito a ver cómo es que diferentes personas tienen diferentes hábitos, pero que también podemos cambiarlo de acuerdo a la comida que comamos. La instructiva dice, lee el siguiente texto y elige el mejor título para ellos. Eso que está con rojo, A, B y C, si se dan cuenta, son títulos para la lectura que ustedes van a hacer. Lo que van a hacer ahí es elegir cuál se adecua a la lectura que están leyendo. Por ejemplo, en Ciso A, dice, bread runs around the world. Desayuno alrededor del mundo. En Ciso B, what do you eat? En Ciso C, happy eating. Comida salvada. Hay una lectura wrong. Dice, hi, I'm Diego, I'm from Spain. In the morning, I eat some fruit, or my mom makes churros. Churros are like donuts, and I eat them with hot chocolate. For lunch, we usually have tortillas, the patatas, that is an omelette with potatoes. It's delicious. For dinner, we have some paella, that's fried with vegetables and fish or meat. My favorite one is seafood, but also like having dinner at the tapas world. Tapas are lots of different kinds of small dishes, so you can try lots of different things. Esa es la primera lectura que ustedes van a desarrollar. La segunda lectura dice así, Hello, my name is Tonya, and I'm from the USA. For breakfast, I usually have some cereal with milk and sugar. I sometimes have pancakes and a glass of orange juice, too. I have lunch at school, so I usually have just have a sandwich and seafood. Apples are my favorite. For dinner, I often have some spaghetti with tomato sauce, or sometimes a steak. Of course, I always have dessert. Chocolate cake is my favorite. En esta actividad, ustedes van a elegir el mejor título. ¿Sí? Siguiendo con la lectura. De acuerdo a la lectura, una vez que hayan elegido el título para la lectura, en estas diapositivas, ustedes van a responder estas preguntas acerca de las dos lecturas. Texto número uno, están las lecturas descritas ahí, acerca de Diego. Texto número dos, está cerca de Antonio. Ustedes van a escribir en sus cuadernos todas estas preguntas y luego las responden en inglés de acuerdo a la lectura que hayan leído. Recuerden, jóvenes, que volviendo a clase voy a revisar todo esto que va a ser como una actividad desarrollada en el aula. Entonces, va a valer puntos, todo lo que hagamos a través de este medio. Cuando volvamos a clase, repito, voy a revisar. Alguien que no tenga prueba, obviamente no va a tener zoom. Zoom. En esta parte de acá, en speaking, vamos a tratar, quiero que haga un pequeño diálogo. Usando las palabras que les voy a dar enseguida. O preguntas que les voy a dar. Por ejemplo, puede ser una solución. What do you usually have for breakfast? Ustedes van a ver ahí que pueden hacer, como la pueden formular o como pueden hacer este diálogo a través o con esta pregunta. Pueden responder, what about you? Y es como si estuvieran charlando con otra persona, ustedes hacen el diálogo a través de estas preguntas. Si se dan cuenta, son por las tres partes del día, las tres comidas del día, pueden ir formulando, usando, formulando preguntas y respuestas usando su diccionario inglés y español. ¿Sí? Muy sencillo, cuando volvamos a clase, vamos a practicar este diálogo. Vamos a tener que practicar, buscar un compañero de clase para poder realizar esto. La siguiente diapositiva. En esta parte de acá, en esta diapositiva, lo que quiero que hagan es un pequeño párrafo acerca de sus hábitos alimenticios de ustedes. Pueden ser un párrafo de cuatro líneas, por lo menos. También pueden preguntarle a sus padres cuáles son sus hábitos alimenticios en las diferentes etapas del día. También pueden incluirlo en ustedes, pero como hábitos alimenticios de su familia. Y pueden hacerlo bien conciso este pequeño párrafo acerca de ustedes. Bueno, estudiantes, eso sería todo. Estoy muy contento de poder contribuir en algo, en su enseñanza. Espero que estén bien. Cuídense y cuídense a su familia. Espero verlos pronto. Chau, chau.